Saludos cordiales señoras y señores, un abrazo desde Puerto Rico para ti que estás en cualquier parte del mundo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en todas las redes sociales incluyendo Twitter y TikTok bajo el lema lo dijo JR, lo dijo Junior, siempre es un placer para mí. Tengo varias notas importantes, Puerto Rico se conmovió ayer ante el asesinato de dos hermanos, dos jóvenes hermanos que trabajaban en un restaurante en el condado en la avenida Asporn y fueron asesinados por un compañero de trabajo, las razones se están investigando, están revelando durante la tarde de hoy detalles de cómo ocurrió el asesinato en la cocina de este restaurante en condado San Juan, Puerto Rico. Los detalles de este asesinato, la división de homicidios de San Juan está trabajando para establecer el motivo del crimen de estos dos hermanastros, más bien dos jóvenes hermanastros ocurrido anoche en el restaurante de comida ropa vieja, el restaurante ropa vieja grill localizado en la avenida Asporn en el condado en San Juan. No obstante, las teorías que han surgido van encaminadas a indagar sobre los problemas laborales con el sospechoso y el acoso hacia las víctimas. Esta tarde, el Departamento de Justicia presentará cargos en ausencia contra Apolimar Rivera Santiago, de 30 años, vecino de Santurce, imputado de haber provocado la muerte. A los empleados, eran lavaplatos en el restaurante, atentar contra la vida del guardia de seguridad del establecimiento. Los hechos se reportaron a las 9 de la noche de ayer en ese restaurante, en el condado. Lamentablemente, una situación muy, muy, muy tensa, la que se vivió allí, en ese lugar. Los dueños del restaurante, la gerencia, no sale del asombro con esta situación ocurrida en la noche de ayer martes. Este saludó a los cocineros, se les pasó por el lado y caminó hasta los fregaderos donde estaban trabajando los hermanos maternos Jean Paul Oquendo, de 32 años, más o menos la edad de él. José Enrique Coto Roldán, de 27 años, vecinos de Guaynabo y de Caguas, respectivamente. Y les disparó tras murmurarles algo, les murmuró algo y luego les disparó. Este viró para buscar la salida, cargando su arma de fuego con otro peine y en medio de la confusión, ni gritos de empleados y clientes, se topó con el guardia de seguridad, quien le disparó. Este repelió la agresión, no se reportaron heridos adicionales en este intercambio de disparos. Agresadamente, se cree que Rondón Santiago salió por el portón de él, que da hacia la avenida, el cual permanece abierto, ya que es el camino que utilizan para botar la basura y llegar hasta el almacén. Se cree que posiblemente escapó en la motora en la que había llegado. Un adolescente que estaba junto a su familia salió corriendo en medio del pánico que ocasionó la balacera y resultó con una laceración al tobillo al cortarse con un pedazo de metal. Esa fue la única persona herida adicional. Su condición era estable. El comisionado auxiliar de investigaciones criminales, el coronel Roberto Rivera Miranda, reveló que Rondón, más bien Santiago, llamó a su progenitor y lo único que le dijo fue Yo no hice nada. Acto seguido, apagó el teléfono celular y es buscado por varias divisiones especializadas de la policía de Puerto Rico. Al momento, el móvil está bajo discusión. Esté seguro de que nosotros lo vamos a buscar y a encontrar, dijo Rivera, al referirse a los esfuerzos que está realizando la policía para lograr su arresto. En la escena se recuperaron 30 casquillos de bala de calibre 9 milímetros. Señoras y señores, esto fue anoche una noticia que conmovió al país de una manera extraordinaria. Por otro lado, señoras y señores, un octogenario que estaba cambiándole el aceite a una pickup de su propiedad resultó herido al quedar atrapado debajo del vehículo que al que le cambiaba el aceite la policía encontró el martes o informó hoy que el hombre de 83 años resultó con heridas tras quedar aparentemente y parcialmente atrapado bajo el vehículo en el barrio Verdún de Guayanilla durante esta tarde. Según el parte de la policía, el hombre se disponía a cambiarle el aceite a su Ford F-150 de color gris cuando el gato hidráulico que sostenía el vehículo se desplomó y cayó sobre él. Como resultado, quedó parcialmente atrapado y sufrió una herida en el rostro. La policía precisó que paramédicos de emergencias médicas trasladaron al hombre al hospital Pavía en Yauco. El médico de turno lo atendió y describió su condición como estable. Está estable el señor de 83 años. Tremendo susto y una herida en el rostro fue el saldo de esta situación. Causa para arresto contra hombre imputado de haber abusado de dos menores por casi siete años. La juez Janet Pietri del Tribunal de Humacao encontró causa para arresto contra Joel Torres Lazú por cargos de incesto y maltrato de menores por hechos que ocurrieron entre el 2017 y este año 2023 en los pueblos de Humacao y Yabucoa. Así lo confirmó el negociado de la Policía de Puerto Rico. La investigación realizada por la División de Delitos Sexuales y Maltratos de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao sostiene que tras verificar una querella radicada el 10 de julio de este año en curso, encontraron que Torres Lazú, de 31 años, presuntamente abusó de dos menores en el periodo de tiempo antes mencionado. Los menores tenían edades entre 11, de 6 y 11 años, indicó la policía mediante declaraciones escritas. Lamentable, señoras y señores, situaciones que se están viendo en nuestro Puerto Rico. El juez federal deniega petición para desestimar los cargos por el asesinato de Keisla contra el ex Pugil de boxeo Félix Verdejo. La defensa hizo la solicitud porque entendía que el Ministerio Público no presentaba evidencia que vincule al Pugil con la muerte de Rodríguez Ortiz, Keisla Rodríguez Ortiz. El juez federal Pedro Delgado denegó, hizo la acción de denegar esta mañana la petición que realizó la defensa del ex-doxeador Félix Verdejo Sánchez para que le desestimen todos los cargos en su contra relacionados con el asesinato de Keisla Rodríguez en abril del 2021. Esto surge luego de que, más temprano, los licenciados Gabriel Sintrón Colón y Jason González Delgado radicaran esta petición de absolución perentoria. Verdejo es el principal imputado de los cargos de Carl Jacking que terminó con la muerte de una persona, secuestro que terminó con la muerte de una persona, asesinato de un menor por nacer y portar un arma de fuego durante la comisión de un delito violento. Rodríguez tenía de tres a seis semanas de embarazo. En el momento de su muerte, la defensa de Verdejo entendía que el Ministerio Público no presentó evidencia que vincule a el ex-Pugil con la muerte de la joven. Respetuosamente, Verdejo le solicita que esta honorable corte determine que no debe ser convicto debido a que, a pesar de toda la evidencia del gobierno y razonables interferencias, ningún razonable jurado podría encontrarlo culpable más allá de dudas razonables en todos los cargos. Nos reza la parte de la moción de la página que trascendió esta mañana. Señoras y señores, se esperan apagones esta noche. Usemos los dedos que no se vaya la luz en este preciso momento en que estamos haciendo este vídeo. Debido a problemas con la unidad de palo seco, se puede ir la luz. Una vez más, esta noche, los clientes del servicio eléctrico de la isla podrían experimentar interrupciones debido a trabajos de reparación y mantenimiento en una de las unidades de la central palo seco. Tal y como se adelantó esta mañana, los clientes podrían experimentar interrupciones en el servicio, ya que la unidad 3 de palo seco no estaría entrando en funciones. La unidad 6 de Costa Sur entró en servicio esta tarde, agraciadamente. Continuamos realizando trabajos de reparación y mantenimiento en la unidad 3 de palo seco, por lo que, y por lo cual, podríamos experimentar limitaciones en la reserva de generación durante la noche de hoy. Exhortamos a la ciudadanía a conservar energía. Lee el comunicado de la empresa a través de la red social Twitter. Se dijo esta mañana que el Cuerpo de Ingenieros va a instalar unos megageneradores para cuando llegue el momento de hacer estas reparaciones grandes en las diferentes unidades, la población, los abonados, no nos veamos afectados con estos apagones selectivos o estos relevos de carga que estamos viviendo en estos días. Esos generadores, esos megageneradores, los instalarán o los pondrán en funciones, ya están instalados, los ponen en funciones posiblemente en agosto próximo. El Tribunal Supremo acogió la petición del periódico El Vocero para transmitir la vista de Ricky Martin contra su sobrino. El Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió la solicitud de Público o de Publi Inversiones de Puerto Rico Incorporado, que es la empresa matriz del periódico El Vocero de Puerto Rico, para transmitir la vista preliminar contra Denis Yadiel Sánchez Martín, quien fue demandado por su tío, el cantante, la estrella Ricky Martin, por extorsión, persecución maliciosa, abuso de derecho, así como daños y perjuicios. El vocero recibió la autorización del tribunal para transmitir la vista preliminar que se lleva a cabo este próximo viernes 14 de julio a la 1 y 30 de la tarde en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, mediante videoconferencia remota. Así que, señoras y señores, lo podrán ver a través de las páginas del vocero y otros medios de comunicación. Por último, una buena noticia. El Comité Olímpico de Puerto Rico le dio la bienvenida y agastajó a los medallistas en San Salvador 2023. He recibido un cariño inmenso, dijeron algunos de ellos. Normalmente, aquellos atletas que participan y ganan medallas en Juegos Centroamericanos y el Caribe deben esperar un año para volver a sentir la adrenalina de la competencia y aspirar a otro metal. Este año no es el caso, ya que en apenas tres meses, muchos de ellos retornan a la acción con la celebración de los Juegos Panamericanos-Santiago de Chile 2023. Tras la participación en la justa centroamericana efectuada en San Salvador, República del Salvador, Centroamérica, los medallistas boricuas regresan o regresaron a la isla con la gasolina necesaria para seguir entrenando y apuntar a otra medalla en ahora los Panamericanos en Santiago, la capital de Chile, en 2023. Yo creo que no he procesado todo lo que está pasando ahora mismo, pero el próximo paso para mí son los Juegos Panamericanos 2023. Quiero llegar a casa con otra medalla de oro. Así lo dijo el periódico El Nuevo Día y con presea dorada colgada en su cuello, la karateka de categoría de 61 kilos, Llanesa Fonseca. Pero Fonseca no es la única en una fiesta en la que los ganadores de medallas en San Salvador fueron recibidos hoy con un mantecado en medio de un fuerte calor en la Casa Olímpica del Comité Olímpico en el viejo San Juan. Fonseca, entre otros grandes medallistas nuestros que hicieron y levantaron la bandera de Puerto Rico bien en alto, con mucho orgullo, con mucha dignidad. A ustedes, gracias por siempre estar conectados con nosotros. Es un placer siempre trabajar para ustedes. Gracias por su conexión con nosotros. Recuerde, síganos, suscríbase. Lo dijo JR. Gracias.